Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Daisy y quería cantaros la canción de David el Gnomo, espero que os guste mucho. Como ya sabéis, David el Gnomo era un gnomo muy chiquitito que vivía en el bosque. Vivía junto a su familia en el bosque y además de eso los protegía de los animales malvados que querían acabar con ellos. Para vencer a los malvados animales y sobre todo al lugo feroz, David el Gnomo utilizaba su inteligencia, nunca utilizaba su fuerza bruta y de esta manera conseguía vencer siempre a los animales que eran mucho más poderosos que él, físicamente. Así que con esta lección que te da David el Gnomo, no olvides que vale más, mucho más la inteligencia que la fuerza bruta humana, que no se te olvide nunca. Soy un gnomo y aquí en el bosque soy feliz, bajo un árbol vivo yo junto a su raíz. Soy un gnomo y simplemente con mirar, todo lo que piensas tú podrás adivinar. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor. Soy un gnomo, el más anciano del lugar, uso hierbas que yo sé que pueden curar. Soy un gnomo, muy diminuto y bonachón, si me quieres conocer pon mucha atención. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor. Soy un gnomo y aquí en el bosque soy feliz, bajo un árbol vivo yo junto a su raíz. Soy un gnomo y simplemente con mirar, todo lo que piensas tú podrás adivinar. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor. Soy un gnomo, el más anciano del lugar, uso hierbas que yo sé que pueden curar. Soy un gnomo, muy diminuto y bonachón, si me quieres conocer pon mucha atención. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito. Y ya sabes que la inteligencia siempre está por encima de la fuerza bruta. Es una lección que nunca debes de olvidar en tu vida. Y ahora sí amigos, los niños y los gatitos volvamos a la cama, es hora de descansar. ¡A la cama niños! ¡Es hora de descansar! ¡A la cama niños!